Comprometerse significa trabajar en equipo, trabajar codo a codo, compartiendo nuestras experiencias en pos de seguir generando ciudades más verdes, más resilientes, más sostenibles y sustentables. También significa, para los que nos toca un rol de liderazgo hoy, poder gestionar ciudades resilientes, más amigables con el ambiente y poder pensar en el futuro. Así me parece una muy buena iniciativa poder asociarnos y trabajar más colectivamente sobre el cuidado del medio ambiente. Pudimos además con ellos ver el centro de reciclaje, escuchar todas las experiencias, realmente hace muchísimo más fructífero la posibilidad de favorecer cada vez más el trabajo de los vecinos en las ciudades. Vamos a seguir trabajando juntos por tener la Argentina que todos deseamos. ¡Gracias!